Atención, grupos autodenominados mapuches irrumpieron violentamente en una iglesia en el Bolsón y le pegaron a los curas. Le pegaron a los curas y tuvieron retenido a uno de ellos durante un plazo de una hora. Ahora liberaron a este cura, que dice que él también quiso quedarse para dialogar, y aparentemente escaparon. Hay fuerzas de seguridad de la provincia que están llegando al lugar en una situación de muchísima tensión. Son terrenos de la iglesia, ya había disputa sobre este tema. Sergio Rubín, te escuchamos. Sí, Lorena, efectivamente se está esperando de un momento a otro un pronunciamiento de la iglesia sobre este tema. Aquí hay varios terrenos que estaban siendo no solo amenazados, sino que fueron usurpados. El detonante fue evidentemente lo que pasó en una propiedad del Obispado de San Isidro, que fue usurpada en abril pasado, y además fue destruida la cabaña, en fin, ahí es donde pasan los chicos. Sí, la quemaron. Sus temporadas, retiros, exactamente, retiros espirituales y demás. Bueno, en su momento, el Obispado hizo la denuncia judicial, finalmente, hace poquitos días nada más, la justicia ordenó el desalojo de esa propiedad y el Obispado de San Isidro pidió que no se efectuara, no se concretara el desalojo hasta tanto no se acordara con los usurpadores una salida pacífica para evitar un choque violento. Esto es lo que no quería el Obispado, y estaban, digamos, en esa situación, se supone, tratando de acordar una salida consensuada, no violenta. Claro, imagínate para la iglesia que golpearan o que hubiese algún herido o algo más grave en un terreno suyo, era una situación muy complicada. Bueno, estaba ocurriendo todo esto... Sí, perdón, adelante, Adrián. Lo que ocurre es que esto muestra que no se puede negociar con estos sectores. Bueno, sí, sí, hasta agrego un dato insólito más. No te olvides que estos grupos ya habían recurrido al Papa, le mandaron una carta pidiendo una mediación, una cosa también... Tenés razón, ¿cuándo fue eso? Claro, y fue hace pocos días, después que salió el pronunciamiento de... hará 10 días, después que salió el pronunciamiento de la justicia, ¿no es cierto? Ahora bien, este no es el único caso. Ya hace un tiempo, recién recordaba, Nacho, el tema cuando entraron a la Catedral de Bariloche quejándose y rompiendo todo hace dos o tres años. Pero agreguemos que también otro predio de la iglesia, en este caso nada menos que del legendario histórico Colegio San José, acá en Balvanera, lo habían roto todo también, lo habían destruido. Y en este momento hay varios campamentos, establecimientos de la iglesia, donde van los alumnos, insisto, para recreación, sobre todo mucho para retiros espirituales, momentos de esparcimiento, muchas veces para gente de escasos recursos, no necesariamente para alumnos de familias ricas, que están siendo amenazados. Hay por lo menos media docena de establecimientos de la iglesia católica que ahí están siendo amenazados por estos supuestos mapuches y han colocado evidentemente a la iglesia en una situación muy incómoda, pero evidentemente este, el tema San Isidro, la propiedad de San Isidro, es la que está en este momento en el foco de la cuestión y es el reclamo de estos supuestos mapuches y esta ocupación y toda esta situación que ha derivado en hechos realmente violentos, como estamos viendo en las últimas horas. Bueno, tremendo, porque la iglesia, bueno, obviamente siguiendo su línea histórica, no quiere una situación de violencia, pero también acaba de perder un predio que era para alumnos, para chicos, para recreación, que incluso ahora que se están flexibilizando más las medidas, hasta lo podrían utilizar, pero quedó destruido, ¿no? Porque esta gente no solo va a reclamar una tierra cuya legitimidad es totalmente dudosa, porque ellos no creen en la justicia que hay en este país, sino que tienen las leyes mapuches, punto uno. Y punto dos, ya se han destruido todas las instalaciones. Hay que ver qué es lo que pasó dentro de esta iglesia también. Si no pasó lo mismo, porque se escuchan muchos ruidos como de maderas, como que están rompiendo bancos, ¿no? Habrá que ver qué es lo que hay adentro, Sergio. Sí, y yo me pregunto también, ¿qué va a hacer el gobierno? Porque evidentemente acá se supone que todos somos iguales ante la ley, y cualquiera que surpa una usurpación, el Estado y la justicia deben actuar como corresponde. Pero evidentemente que haya ocurrido dentro de un templo, significa para el gobierno que quiere tener una buena relación con la iglesia y con el Papa, significa una presión adicional para que tome cartas en el asunto y no se haga el desentendido. Y sí, claro, entonces digo, me parece a mí que, bueno, veremos cómo responde el gobierno, porque tiene un instituto de asuntos indígenas que se ha mostrado, cuanto menos condescendiente, por no decir que el número dos directamente ayudaba a los usurpadores. Sí, claro, ayudaba a los... Entonces digo, me parece que, digamos aquí, se estará mirando a la iglesia, qué es realmente lo que va a hacer el Estado en toda esta cuestión, en la cual se ha vuelto realmente muy complicado, insisto, en este caso para un montón, no solo la de San Isidro, sino para otras propiedades recreativas y religiosas de la iglesia en la región. ¡Gracias!